Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Perdón las fachas familia, como podrán apreciar me acabo de salir de bañar, estoy en batita Pero bueno, paso por aquí porque les tengo un anuncio importante que ya de hecho se los conté por Instagram Pero bueno, como por aquí me siguen más, también quería contárselos por acá Esto lo estoy grabando el día 10 de noviembre y mañana 11 de noviembre, yo supongo que suba este video hoy mismo Ahora en cuanto lo termine de grabar, lo voy a editar rapidito y se los voy a subir para que tengan esta información Porque les va a servir para mañana, que es 11 de noviembre Y por si ustedes no lo saben, el 11.11 es como el día mundial de las compras online Y tiendas como Chain, YesStyle, también AliExpress, Wish, o sea esas tiendas que venden cosas súper baratas Tienen aún un descuento más, más, más grande en el que, bueno, imagínense cosas por 80% de descuento Que por cierto, en la cajita de información les voy a dejar todos mis códigos para que tengan un descuento mucho mayor Pero bueno, que yo les vengo a mostrar unas cositas de Chain que no les había podido mostrar Pero que las tengo pendientes Entonces quiero mostrarles esto que les voy a enseñar ahora Antes de que me llegue una orden que yo pedí por Black Friday Que está gigantesca porque tienen unos descuentos espectaculares Los que van a tener ahora para este mes de noviembre y diciembre Entonces para que ustedes tengan la información y para que se ahorren aún muchísimo más Pues vengo yo a contarles esto El código nuevo que me proporcionó Chain, se los voy a estar dejando por aquí abajito Es S mayúscula, 75K mayúscula y una X minúscula Minúscula, o sea, S, 75K y la X pequeñita Ese código ya lo pueden usar a partir de ahora Le va a servir muchísimo para lo de mañana del 11.11 Y también para Black Friday y Cyber Monday Pero bueno, más adelante vamos a tener un videíto En el que yo les voy a estar mostrando las cositas que pedí para Black Friday y Cyber Monday Pero bueno, lo que les voy a mostrar hoy son algunas cositas que tenía acumuladas Que no se las había mostrado Y bueno, como les tenía que dar esa noticia, aproveché, les doy la noticia Y de paso, pues les muestro cosillas que me pedí de Chain Que ya era un haul que tenía pendiente y nunca lo grabé Entonces se los voy a grabar ahora Ah, por cierto, es que hablo mucho, perdón Pero bueno, que les quiero contar que el haul de Black Friday va a estar muy interesante Porque es poniendo a prueba la colección de ropa de Kimberly Loisa con Chain Entonces no se lo pueden perder De momento vamos a comenzar con las cosillas que les tengo que mostrar ahora Me trasladé a otra habitación Que es donde tengo la cajita de Chain Aquí la podemos ver Y les voy a ir mostrando Déjenme ver dónde puedo poner esto Para que me puedan ver Este es el haul más raro del mundo Porque yo estoy en pijamita Y no me voy a probar la ropa Simplemente se las quiero mostrar Yo creo que la luz aquí está fatal Pero bueno Lo que les quiero mostrar es las piezas Y van a ver en alguna parte de la pantalla Fotitos para que vean cómo queda ¿Ok? Ok Bueno, lo primero que yo pedí fue este vestidito de aquí Que es la cosa más hermosa del mundo Estos colores están tan en tendencia Últimamente está muy muy bonito Y es de los que son frunciditos acá Como pueden ver Y queda súper ajustadito Y aquí así súper como recogidito Y queda súper súper bonito Van a ver una foto en la pantalla Para que vean más o menos cómo queda Este es en la XS Yo siempre me pido la talla más pequeña Que tenga cualquier página Porque me gusta muchísimo Y este, este es una preciosidad Enorme y completa Me gusta demasiado este, fíjense Les voy a mostrar Miren este Qué hermoso Es como un vestidito pullover Pero son anchitos Y también es de esta onda Todo lo que van a ver en el haul Creo que es cosas como carmelitas Cafecitos Porque este color está muy en tendencia Ahora mismo Y este me gusta demasiado Porque tiene una mariposita Azulita Y creo que le da un toque muy muy bonito Este me queda a mí como enorme Pero yo lo quería para estar fresquita Suavecita Aguadita la ropa Sin ningún problema Por cierto La bata que tengo puesta También es de Shein Y a mí me parece que tengo un kimono Pero bueno Este también está súper súper lindo Todos los enlaces van a estar en la cajita de información Y esta ropita es bastante barata Y ahora con los descuentos Pues queda más barata aún Entonces no se lo pueden perder Bueno estamos por aquí Desde otro ángulo Y quería mostrarles esta también familia Que me llegó Ya la tenía en el percherito Porque ya estaba acomodando Pero bueno Me llegó esta blusita tan linda Miren igual es de los tonos esto que les cuento Súper 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 linda La tela muy bonita Muy fresquita Este efectito así aquí en las puntitas Como en el corte este me gustó muchísimo Siento que queda muy lindo Para mí las blusitas que son como de esto así Queda muy muy bonita Y esta pues te la puedes poner con cualquier cosa Combinar con unas botas Espectacular todo Y miren esta preciosidad de aquí Esto me gusta porque es una blusita Que parece un pulovito Porque tiene este cuellito Miren qué bonita Súper linda ¿Ven? También de estos Ya les digo que Todo lo que les voy a mostrar Es como cafecito Porque me enloquecí con la ropa carmelita No sé por qué Porque es el Bueno sí sé por qué Porque es como el tono así De en el otoño Y en la época que estábamos O que estábamos Miren qué bonito Lo que Lo lindo que tiene esto es La espalda No tiene espalda Es como descubierta totalmente Y me gusta muchísimo Queda súper súper lindo Miren Es como muy cortita Y yo estoy enloqueciendo de amor También me llegó un jean Súper súper lindo Que ahora mismo no logro saber Dónde lo guardé Es que tengo mucha ropa familia Entonces no logro saber Dónde lo guardé Pero les voy a dejar una foto Porque está súper lindo Me sorprendió muchísimo Que me sirvió Me quedó tal y como yo quería Está espectacular Tiene como La parte de abajo del pantalón Rota Súper cool Me gustó muchísimo ese pantalón Y lo recomiendo demasiado Es una de las cosas Que pueden comprar ahora Porque Los jeans Pues en cualquier tienda Son normalmente caros Entonces en internet Es barato Pero aún con este descuento Pues más barato todavía El guardadito Para mostrarles Es esta blusita de aquí Que es espectacular Esto es una alfombra No sé por qué está arriba de la cama Pero bueno Miren qué linda Esta blusita Es como de piel Evidentemente no es piel real Pero bueno Muy linda Esto está súper en tendencia Ahora mismo Tan bonito el color Tan bueno el material Tan barata Que es lo más importante Esta es la M Porque yo la pedí para mi mamá Está súper Mi mamá siempre está Como en honda Ya siempre Se pide las cosas Están más lindas Que las que pido yo Pero bueno Me gustó muchísimo Y lo recomiendo demasiado Y lo otro Que ella estuvo pidiendo Es este bralecito de acá Que se lo quería poner Debajo como de una chaquetica O algo así No me acuerdo qué era Pero bueno Muy lindo también De encajitos Muy buen material Y también carmelita Como les decía Fue todo este haul Muy carmelitoso Pero bueno Eso eran algunas cositas Que tenía acumuladas Que miren los pelos míos Eran algunas cositas Que tenía acumuladas Que no se las había podido mostrar Pero bueno Más que nada Este video fue para darles La información Tengo que hacer algo Con mi cabello Y bueno familia Nada Este fue un video Muy random Muy express Pero bueno Era para que supieran eso Recuerden que mañana Es día de súper Súper descuentos Aquí les voy a volver A dejar mi código De Chein Para que tengan Más descuentos Que lo habitual En la cajita de información Van a estar Va a estar toda la información Todos los enlaces Todo, todo, todo Para que ustedes No se lo pierdan Así que Nada de eso Si eres nuevo por aquí Suscríbete Sígueme en mi Instagram Y prende la campanita De notificaciones Así que nada Los amo muchísimo Y les mando un besito Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!